Yo apoyo a Tomás Hirsch para que siga siendo diputado del Distrito 11. Su defensa del medio ambiente, del derecho a la vivienda, es algo de una larga trayectoria. Por eso, en Vitacura, Las Condes, Lobar Nechea, Peñalolén, todos conocemos muy bien la trayectoria y el trabajo en terreno de Tomás Hirsch. El Congreso necesita contar con diputados como tú. Por eso, yo te apoyo para que sigas siendo diputado del Distrito 11. ¿Qué micro Tomás? ¿Qué micro Tomás?